El baño, ¿yo hice el towel ahí en el baño o sí? El towel de la tina, ¿lo hice yo o no? Sí, lo del baño. ¿Yo lo hice? ¿El del baño? La neta no me acuerdo. Lo de abajo no, se lo pusieron nuevo. No me acuerdo. Soy leal. Suapas. Eso... Se mira feo. Estilo soy leal. Like, share, subscribe. ¿Qué quiere? Still works. Lo tienen que cambiar. Está cochino.